Al término del partido entre Alebrijes de Oaxaca y Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ambos estertegas hablaron de las impresiones del partido en la victoria de los oaxaqueños. Sí, hicimos un buen partido, creo que no merecíamos perder, pero bueno, así es el fútbol. En la que tuvo Alebrijes la consiguió, nosotros tuvimos unas más y no pudimos concretar, pero me voy tranquilo porque mi equipo mostró mucha personalidad, buen fútbol. Y a pesar de que Alebrijes es un gran equipo y juega muy bien, creo que hoy lo hicimos ver mal, segundo tiempo. Un equipo muy bien trabajado, muy dinámico, muy agresivo, complicado el equipo, creo que es un gran equipo. Por su parte la estratega de Alebrijes se mostró contento por el resultado, pero molesto por la accionar de su equipo, pues en el segundo tiempo jugaron mal. El tema del liderato, recompensa el trabajo de los muchachos, realmente no es nuestro objetivo, ni es, vamos, yo creo que ya ahora lo valoraremos más y no será un factor distractor como la otra ocasión. Yo creo que fue muy difícil hoy, jugamos contra un equipo que para mí de los que hemos enfrentado es de los más fuertes y de los candidatos a pelear el título. Y pues tuvimos dos fases, un primer tiempo muy bueno y un segundo que no fuimos el equipo que debemos ser. Y es un tema más mío, porque nosotros entrenamos esperando un Lobos Boa como el primer tiempo y ellos evidentemente es un equipo trabajado con jugadores de mucha calidad y el segundo nos cambian a una manera que no repasamos, que no preparamos y nos costó. Bueno, entonces eso es atribuible a mí. Y yo creo que ¿qué nos queda? Trabajar. O sea, trabajar y aprender que ese segundo tiempo nos expusimos. Si bien las opciones que tuvieron medio no definieron ellos, pero fueron demasiadas para tanta calidad que tienen ellos. Los eran muy bien, pero vamos, si dos o tres acciones de ellos eran muy claras que regalamos. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledón.